Yo creo que las dos situaciones y esto de acuerdo a auditoría, sino netamente en cuestiones administrativas, sino en comportamiento, en personalidad de toda la institución, es la autoestima del personal, que esto es clave, es básico para ofrecer obviamente una atención pertinente a nuestros pacientes. Y la otra situación muy importante, la sobrecarga de trabajo. Hoy en día creo que como institución estamos sobrepasados, aunque somos parte del sistema de salud, la Secretaría de Salud a nivel federal y a nivel estatal es el órgano normativo en relación al sistema del IMSS, y nosotros representamos aproximadamente el 75% de este sistema estatal. Entonces, muchas de las ocasiones, pacientes, derechohabientes de otras instituciones, nosotros nos obviamente atendemos. Pero lo que sí quiero comentarte, creo que tenemos excelente oportunidad, porque tenemos una mancuerna fuera de serie con los delegados del IMSS y del ISTE. Yo creo y lo he expresado, mi único partido hoy en día es el SC, Salud y Compromiso. Nosotros tenemos obviamente la encomienda del señor gobernador, que nos tuvo la confianza, y quiero comentarte que yo no tenía la oportunidad de conocerlo. Creo que es el agradecimiento de la vida que puedo dar yo por todo lo que se me ha otorgado. Obviamente la encomienda, mi gratitud total es el señor gobernador, y es conocer mucho de lo que implica la Secretaría de Salud, porque si no sería vanagloria decir, lo sé todo. Entonces, tenemos que estar ajenos a cualquier interés, obviamente a tipo político, y así lo exhortamos al señor gobernador, porque nosotros tenemos que dar calidad, nosotros estamos siempre en la línea fronteriza entre la vida y la muerte, y es lo que tenemos que estar trabajando. Yo creo que, inclusive, y lo comento cuando me dice, te habló Miguel, y así lo que realmente lo expreso, pues pensé que era un paciente. Yo estaba en otro país, y dice, Miguel, ¿cómo estás? Habla Miguel Márquez Márquez. ¿Sientes una descarga, un rayo? La Virgen de Guadalupe te habla. Estaba en esos momentos con mi esposa Gaby. Fue realmente algo impactante, algo que lo comentamos, y es la situación que siempre el hubiera no existe. Sexualmente fue un 17 de septiembre del año pasado, me dijo, mi buen Nacho, te espero, ya después de que nos identificamos, mañana, porque se presenta el gabinete, a las 10 de la mañana. Viajé toda la noche, ya después me lo comentó, sabía que estabas en otro país, pero te puse a prueba. Te puse a prueba porque si viajaste toda la noche es porque le vas a entrar. Y no puedo tampoco mentir, cegarme, que pues obviamente era algo desconocido para mí. Yo había estado en la Secretaría de Salud en 1987, tengo dos hermanos en la Secretaría de Salud, una sobrina tuya y una sobrina mía en la Secretaría de Salud, y pues se escuchaban muchas situaciones al respecto. Pero ya adentrándome, hay gente excelente, hay gente muy buena, hay gente muy comprometida. Y lo vuelvo a mencionar, como Sistema de Salud somos, la verdad, parte de aguas en muchos aspectos. Tenemos una infraestructura. Una de las situaciones es que no tengo ningún interés político. Es un agradecimiento a la vida, como te lo observé de primera instancia, al igual que el gobernador. Es un agradecimiento también a la vida por todo lo que me ha dado. Y cada ciclo se cumple. Probablemente no sea el mejor, pero sí soy el más trabajador. Y lo más importante también, rodearse de gente buena. Cuando sienten mi equipo que bajo en la cabeza, ellos tienen que ser inmediatamente, y en el buen sentir de la palabra, la gente que me jala en las riendas. La gente que me haya hecho sentir en ese momento lo máximo. Y por el bien de mis pacientes. Perdón que de repente sea un poquito adverso en relación con el comentario, pero creo que Secretaría es difícil en salud. Y esto no lo he dicho por mí, sino lo he dicho por muchas gentes. Y además pues no tengo un municipio, tengo 46 municipios. Y tengo muchísima familia. Y tengo hoy en día casi 3 millones y medio de hijos dentro del Seguro Popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!